con una presentación que va a partir con algunos casos clínicos. El primer caso se trata de una paciente de sexo femenino de seis años que la madre consulta porque hace un tiempo le ve un párpado más caído en las tardes y hace tres días, y la mamá es como bien enfática en decir exactamente tal día, le dieron un ojo desviado, una exotropia derecha. No es una cosa que le hubieran visto antes, ni que fuera sutil, ni que fuera a veces, sino que fue como hace tres días. Yo la veo sentada en el escritorio y la veo nada, la niñita. No tenía ningún antecedente médico, mientras converso con ella no le veo nada. Antecedentes familiares, el papá con glaucoma, una abuela, operada de esclavismo, su peso de nacimiento había sido tres kilos, su abuela visual era uno y uno en cada ojo con la letra E. Y bueno, como dije antes, al llegar no le veo ni tosis ni estrabismo. Las pupilas eran simétricas y reactivas, la motilidad ocular era normal y el fondo ojo también era normal. Pero al rato de estarla examinando, le veo un poquito de tosis en el ojo derecho. Si la pueden ver. Leve. La cicloplegia, menos uno veinticinco cilindro a cero en ambos ojos y el fondo ojo era normal. Entonces empiezo a buscar algunos signos de fatigabilidad muscular que fueron positivos. Y aquí les voy a mostrar el video de cómo partir de esta pequeña tosis que tenía y yo le veo una dificultad en sostener la mirada de arriba y a la derecha. Y un signo de Cogan Tweet que después les voy a especificar o vamos a hablar de qué es. Ahí yo les estoy mostrando algo arriba a la derecha. Ella está intentando mantener la mirada allá. Pueden observar lo que va pasando con el párpado. A medida que ella intenta, intenta, yo nunca le saqué del lugar el optotipo, lo que le quería ver. Después de ella seguir con todo este examen, ella sentadita ahí, le empiezo a ver un exotropia del ojo izquierdo. Y al ratito, espontáneamente, exotropia del ojo derecho y la tosis aumentando. Un ratito después, eleva el mentón, tosis bilateral. Y al ratito de nuevo, una exotropia importante del ojo derecho con una tosis también bastante marcada y una tosis del ojo izquierdo. Así termina mi examen, con la foto que está a su izquierda. Entonces yo la acosté en la camilla, pedí un paquete de hielo y le pusimos el paquete de hielo por tres minutos sobre el ojito, sobre en realidad los dos ojitos, porque es un paquete que ocupa los dos espacios y la mamá sujetándola. Y después pueden ver la foto de la derecha, como en los tres minutos tiene desaparición completa del estrabismo y de la tosis. Está llorando ahí porque el hielo a los niños les carga. No es tan fácil como parece que uno lo pudiera hacer. Entonces, con estas características clínicas, más la historia y lo que yo le alcancé a ver, la derivo a neuropediatra, que confirma el diagnóstico de miastenia gravis ocular e indica tratamiento con anticolinesterosis. El segundo caso es un caso de un hombre de 47 años, sano, deportista, operado de catarata bilateral en ambos ojos a los 30 años. Y hace dos semanas, antes de este momento de consultar, hace dos semanas había tenido episodios fugaces de diplopia que duraban como unos segundos y que remitían espontáneamente. Y en este día, a él yo lo conozco de manera personal, entonces llega a mi casa a tocar el tinder, así como lo ven en la fotografía, con una tosis bilateral mayor en el ojo derecho. Entonces, yo lo mando de vuelta a su casa, que está debajo de la mía, y le digo que se ponga el hielo por tres minutos y vuelva a subir. Y así llega. Con una mejoría notable de la tosis. Lo que le podía hacer, porque esto era fuera de contexto de consulta, las pupilas se veían simétricas, yo lo primero que hice cuando lo vi llegar así, es obviamente pensar que podía estar teniendo un tercer paro, un aneurisma, cualquier cosa así. Así que le vi que las pupilas eran simétricas, el reflejo fotomotor positivo, sin DPA, reflejo de cerca normal, la motilidad se veía azul. Y bueno, y después lo mando a su casa y el test del hielo era claramente positivo, así que nuevamente le digo lo mismo que a la otra paciente, que vaya al neurólogo el día siguiente, que le diga que tiene diagnóstico de miastenia grave y que le hagan la evaluación. El neurólogo le diagnostica miastenia grave generalizada, o sea, en su examen le encuentra debilidad muscular del resto de los músculos estriados y progresa rápidamente con el paso de los días sin compromiso respiratorio. Se pide una resonancia nuclear magnética de tórax y cuello y en la que se encuentra una hiperplasia del timo. Se trata con timectomía más tratamiento con mestinón y corticoides con excelente respuesta y remisión con independencia total de los medicamentos en un año. Él es una persona que hace crossfit todos los días de la semana, algunos días más de una vez. Y como a los tres meses vuelve a hacer esta cantidad de deporte y todo con los medicamentos y finalmente se hacen los medicamentos y queda sano. Y el tercer caso es el caso de una paciente mayor, una señora de 75 años que estaba en control por una parecia recto medio del ojo izquierdo hace tres meses y la habían estado estudiando, estudiando y en el estudio de estrabismo decía exotropia de 20, 20, 15, 15 y 45. Entonces yo miro, el paciente traía esto escrito, empiezo a mirar la ficha hacia atrás, efectivamente exotropia, exotropia, distinta magnitud, incomitante. Y yo la veo y se ve así. Tenía una endotropia de 18 del ojo izquierdo, peor a la levoversión, con una abducción del ojo izquierdo de menos 2 y el resto de la motilidad normal. Empiezo a mirar hacia atrás la ficha pensando que se equivocaron del signo, se equivocaron en poner endo, exo, lo que sea. No, efectivamente tenía una endo y ahora viene con una exo. Y con una parecia aparentemente del recto lateral del ojo izquierdo. Entonces ante la parecia recuperada, porque no es que se le iban sumando los pares, el otro músculo ya estaba recuperado. Y ante esta variabilidad, nuevamente la mando al neurólogo confirmando el diagnóstico de miastenia gravis en la edad mayor, que tiene otra connotación en cierto sentido de bastante sospecha más ominosa que en los casos de gente más joven. Entonces estos tres pacientes en la edad infantil, en la edad adulta y en la edad adulta mayor, tienen el diagnóstico de miastenia gravis. Y de eso es lo que yo les quiero hablar un poquito hoy día. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta a la unión neuromuscular y puede afectar a los músculos extraoculares con gran predilección, a la musculatura proximal de las extremidades en general, a la musculatura relacionada con la dilución o el habla. Se manifiesta mucho por disartria o dificultades para tragar. La miastenia gravis es un clásico ejemplo de la hipersensibilidad tipo 2, o sea, un anticuerpo que se une al antígeno propio. Eso produce el daño de los tejidos a través de los complejos que estimulan el complemento. Y por lo tanto, como enfermedad autoinmune, se asocia a otras enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidia, la miocitis, miocarditis y enfermedad tiroidia, con la cual también además es diagnóstico diferencial. Lo que al parecer se produce es que normalmente nosotros tenemos líneas de linfocitos B contra muchos tejidos que a veces son propios, y hay un proceso de eliminación de estos anticuerpos que no debieran producirse, que son propios nuestros y que no hay que atacar, y ese es el proceso que se vería afectado en esta enfermedad. Se caracteriza por debilidad muscular fluctuante y fatigabilidad, que mejora con el reposo, puede ser ocular o generalizada, y el principal síntoma de presentación es la diplopia o la tosis. 55-80% de estos pacientes se van a generalizar y ellos se parten por los ojos, y esto ocurre generalmente en los primeros dos años. De hecho, se dice que hay distintas, según la literatura, algunos dicen que sobre los dos años si ya no se generalizó es porque ya es solo ocular, y otros ponen tres años como el bílite. En menores de 45 años es más frecuente en mujeres, con una proporción de 3 a 1, y en mayores de 50 años se equipara y es 1 a 1 hombres y mujeres. La miastenia grave entonces la vamos a inhibir en la juvenil, en la de aparición temprana y la de aparición tardía. La miastenia juvenil, que es la que se produce en menores de 18, hay que hacer un punto aparte en la miastenia grave neonatal, que no es el paciente enfermo propiamente tal, sino que es por el paso de anticuerpos en forma pasiva a través de la placenta. En el caso de madres que tienen miastenia grave, un 20-25% de ellas van a traspasar estos anticuerpos al neonato, por lo tanto hay que recibirlos con todas las medidas para sostener a estos niños desde el punto de vista respiratorio y de ilusión, hasta que pase este periodo que puede durar semanas a meses, alrededor de 12 semanas en general, y que después se mejoran. Y dentro de las miastenias grave juvenil realmente, está la que se presenta a la edad prepuberal, que en general va a ser más ocular, y en la postuberal que es más generalizada. La miastenia grave en adultos, temprana, se llama esto los que se presentan antes de los 45 años, la hiperplasia del timo es muy frecuente relacionada con esto, y su remoción funciona muy bien como tratamiento. En cambio la miastenia grave más tardía, son en general mayores de 65 años, pero en realidad ya entre los 50 y los 65 más o menos es, ya también es de, por lo menos no aparición temprana, pero puse los mayores de 65 años porque ahí principalmente la timectomía ya no funciona tan bien, se relaciona más con un síndrome paroneoplásico. En general el timoma en la miastenia grave se encuentra en un 10 a 20% de los pacientes, y en general estos pacientes van a ser mayores de 45 o 50 años, y ya mayores de 75 es mayor aún la probabilidad de que esto se presente como un síndrome paroneoplásico. Vamos a recordar un poquito de lo que se produce en estos pacientes, lo que se produce en general en la contracción muscular, desde el terminal nervioso presináptico se libera la cetilcolina, existe esta proteína que se llama agrina, y en la membrana del músculo tenemos estos receptores, que son los receptores de cetilcolina los más famosos de todos, con los que se unen los anticuerpos más famosos de todos también, que son los antireceptores de cetilcolina, pero tenemos también estos que son los LRP4 y estos que son los MUSC, y estos toman junto con la, o sea, gracias a la facilitación de la agrina, que es una proteína, esta conformación, que se produce una fosforilación y una apertura de los canales de sodio, y esto permite la depolarización de membrana y convertir esta señal química en una señal eléctrica que va a producir la reacción muscular. Este complejo con estos anticuerpos de los MUSC y los LRP4, y esta proteína agrina forman este complejo que va a facilitar que los receptores de cetilcolina se agrupen, y esta agrupación junto con la unión de la cetilcolina es la que va a abrir los canales de sodio, por lo tanto son todos importantes, y cualquier anticuerpo que vaya contra estos anticuerpos, o sea, contra estos receptores, o contra cualquiera de las otras proteínas o receptores que hay, va a producir una falta de depolarización muscular, y por lo tanto un potencial de membrana y potencial de acción menor. Aquí tenemos que normalmente sale la cetilcolina, se une a los receptores, y aquí están los canales de sodio que se abren para depolarizar, y estas son las señales que se alcanzan, y normalmente con el daño que se produce con el proceso de la estimulación de complemento y de la unión a los receptores de los anticuerpos, se va produciendo también una pérdida de la cantidad de receptores, y aquí podemos ver que aquí tenemos mucho menos canales y mucho menos receptores de los que tenemos acá, y esto va disminuyendo y disminuyendo los potenciales de acción y de membrana que se producen, y disminuyendo la cantidad y la cantidad de tiempo que pueden estar en acción los músculos extraculares. Entonces tenemos distintos tipos de anticuerpos, los más famosos que son los antireceptores de cetilcolina, que van a estar positivos en el 50-80% de las miastenias gravis, y en realidad en las generalizadas llega hasta el 80%, pero en las oculares puede ser fácilmente 50%, 40-50%. La mayoría de los niños van a ser positivos a estos anticuerpos, pero existen otros anticuerpos, como los anti-Musk, y los anti-ILRP4, o agrinas, y estos diferentes anticuerpos también van dando distintos fenotipos de la enfermedad, como por ejemplo en los anti-Musk, 85% son mujeres y generalmente son cuadros más severos, y los anti-ILRP4 son en general cuadros más leves. En general la miastenia gravis tiene remisiones espontáneas en un 25% y que pueden durar desde 12 meses hasta 15 años, o remisiones con el medicamento que después se puede retirar y que los pacientes quedan por lo menos temporalmente sanos. Ya hay aquí nuevamente un recuerdo de lo que ocurre, hay anticuerpos que se van a unir o al receptor o a estas proteínas que son facilitadoras de que los receptores de acetilcolina reciban la acetilcolina y por lo tanto todos van a terminar en lo mismo, que es una falta de la contracción muscular. Ahora, ¿por qué los músculos extraculares se van a afectar con mayor proporción que el resto de los músculos del cuerpo? Hay dos razones. Una es que existe una baja densidad de receptores en los músculos extraculares y lo otro es que se fatigan fácil porque nosotros sabemos que la contracción muscular en los movimientos sacádicos o en los movimientos sostenidos hacia una posición de mirada hay una contracción tónica, así pero millones de contracciones requeridas para sostener esa posición de mirada sin perderla. Por lo tanto, se hace más sensible a los ojos a la pérdida de receptores o a la pérdida de polarización de las fibras musculares. Y esto va a ser precipitado en general la enfermedad como muchas otras enfermedades autoinmunes por infecciones dentro de las cuales las virales son muy frecuentes, el calor, algunas drogas como los aminoglicosios, algunos beta bloqueadores, la ampicilina, la depenicinamina y otros. Y el embarazo. Como estamos en tiempos de COVID, por supuesto, lleno de reportes que entre estas infecciones virales que pueden gatillar las miastenias gravis está también el COVID y está lleno de reportes de pacientes que han tenido inicio o empeoramiento de miastenias gravis post-COVID. Entonces, bueno, vamos a hablar del diagnóstico diferencial. ¿Qué más podría ser esto? Porque así aparentemente parece como bien obvio el diagnóstico. A veces no lo es y es súper importante llegar a diagnosticar a estos pacientes porque estos pacientes pueden llegar a dificultad respiratoria y a compromiso severo. Por lo tanto, es nuestra oportunidad en que a veces podemos salvar la vida a un paciente. En el caso de las miastenias gravis juveniles el compromiso generalmente muscular es asimétrico a diferencia de las miastenias gravis congénita en la cual es simétrico y en las enfermedades mitocondriales u otras enfermedades neuromusculares que son el diagnóstico diferencial. Y en adultos, uno piensa inmediatamente que puede estar en la presencia de la parálisis o parecia de un par craneal y uno va a pensar que puede tener el paciente estar con un aneurisma o puede tener un tumor, un meningioma o la oftalmoplejia externa progresiva o el uso de algunas drogas o la enfermedad tiroide ocular que en realidad además de ser un diagnóstico diferencial coexiste en un 10 a 20% de los casos con la miastenia gravis en la cual se diferencia por lo menos el compromiso muscular por mi clásico test de deducción forzada que va a ser muy positivo en los pacientes por enfermedad tiroides. Ahora llegamos al problema del diagnóstico que no es tan fácil. Fuera de la clínica, siempre preguntarle a los pacientes que tienen un estrabismo de nueva data y en el paciente es que uno cuando los ve no ve lo que ellos dicen que tienen como en el primer caso que presenté preguntarle si este estrabismo cambia durante el día si se despiertan bien en la mañana y van peorando en la noche si se les pasa cuando descansan cuando se trata solamente de estrabismo preguntarle si en el proceso de estos síntomas en algún minuto se les ha caído el párpado la tosi es un diagnóstico o sea un síntoma muy cardinal en la miastenia gravis y tenemos los diagnósticos más tangibles por decirlo de alguna manera entre los cuales obviamente suena muy fácil decir vamos a pedir los anticuerpos sin embargo los anticuerpos están en general poco disponibles siempre está o sea clásicamente estaban disponibles en la católica pero por ejemplo durante el año pasado no estuvieron disponibles en Chile en ningún lado había que mandarlos fuera del país y aún así existe un gran porcentaje de pacientes casi la mitad que van a salir negativos sobre todo en la miastenia gravis ocular pero si están positivos son súper específicos y va a ser una buena forma de confirmar el diagnóstico tenemos los test farmacológicos entre los cuales están las anticolines terácicos que lo que hacen en el fondo es aumentar la cantidad de acetilcolina presente en la unión neuromuscular cosa de que finalmente como no se destruye la acetilcolina todos los receptores que hay se puedan ocupar bien y por lo tanto reviertan los síntomas y el clásico de esos que nosotros aprendemos desde medicina es el test de tensilón sin embargo el test de tensilón ya no está en uso esto se trata del hidrofonio que se aplica intravenoso y actuaba en 30 segundos y duraba 5 minutos el problema es que produce efectos adversos importantes entre los cuales se puede llegar incluso a un paro cardiorrespiratorio cuando se hacía siempre había que hacerlo con un anestesista y tener una jeringa con atropina listo, preparado pero finalmente por los problemas médico-legales que podía traer y lo peligroso del test está fuera de uso después tenemos la neostigmina que se aplica a intramuscular es un poco más lenta y de mayor duración y se usa a veces para el diagnóstico y la otra es realizar un tratamiento empírico con ciriostigmina o el clásico mestinón que es en realidad el tratamiento de la hemicina grave y ver si esto funciona o no sería menos peligroso para los pacientes un poco más lento pero es en realidad lo que se usa por ejemplo en los niños después está el test del hielo que es lo que yo realicé en los dos pacientes que les mostré el test del hielo parece como algo demasiado casero y simple para ser verdad lo que se hace es tomar un paquete de hielo y poner al paciente acostado en una camilla con el paquete de hielo por un tiempo de 2 a 5 minutos la idea es ir a verlo a los 2 minutos y si es positivo ya en esos 2 minutos no seguir haciéndolo a veces incluso pasan por un periodo de los pacientes que el examen sale positivo y se despositiviza cuando sigue aumentando el frío por lo tanto es importante ir a chequear a los 2-3 minutos y se va a considerar positivo cuando la tosis mejora 2 milímetros o más por esa razón es más difícil hacerlo cuando no hay tosis es menos evidente y hay harta gente que dice que este es un test que es muy poco estandarizado y que es difícil la interpretación pero como ustedes pueden ver en los 2 pacientes que yo les mostré es como bien evidente hay otras personas que postulaban que el test del frío en realidad actuaba por el test del reposo que es por estar acostado tranquilo con los ojos cerrados que se produce la mejoría de los pacientes pero como sea los pacientes efectivamente mejoran impresionantemente y eso es casi patognomónico de miastenia gravis y el diagnóstico el golf standard como de la miastenia gravis generalizada sobre todo es la electromiografía de fibra única el problema es que también se hace poco cuando se trata miastenia ocular hay que hacerlo en los músculos alrededor de los ojos y eso al parecer es muy incómodo y doloroso también para el paciente y cuando se hace en las extremidades muchas veces no sale positivo cuando se trata una miastenia gravis ocular y hay poca gente que lo hace demora mucho tiempo así que tampoco ninguno de estos exámenes es la papa para llegar al diagnóstico y a veces en realidad el tratamiento es o sea el diagnóstico es finalmente por la respuesta al tratamiento de hecho hay algunos pacientes en los cuales la clínica es sugerente y que nunca se llegan a confirmar realmente por un examen objetivo por ejemplo pacientes que no han tenido tosis o que no se les puede hacer el test del hielo en la tosis a veces no se diagnostican nunca hay arcofacientes de estos que se están operando de tosis en los cuales se sospecha esto que nunca se ha podido comprobar y entonces veamos un poquito el test del hielo que es lo que pasa aquí el frío disminuye la actividad de la acetilcolina esterasa por lo tanto igual como los anticolinesterásticos aumenta la disponibilidad de acetilcolina en la unión neuromuscular y debe chequearse a los dos minutos como les dije antes ya que si baja mucho la temperatura empiezan a parecer falsos negativos entonces va a ser muy importante la clínica y tenemos que evaluar lo que es la fatigabilidad clínica en los pacientes el signo de Cogan Twitch como les hablé antes o sea nosotros primero lo que vamos a hacer es hacer al paciente generalmente tener la mirada sostenida hacia arriba y en la abducción del ojo que nosotros estamos evaluando entonces le ponemos un optotipo arriba y le decimos mira arriba mire sostenga mire hasta que empieza a caer el párpado la otra opción es poner algo arriba y algo abajo entonces uno le dice al paciente no sé por ejemplo el celular entonces el celular y el dedo mire el celular el celular el celular el dedo el celular el dedo el celular el dedo el celular y en esta sube y baja sube y baja empieza a ver como una apertura exagerada del párpado entonces el párpado empieza a flotar así como que se abre más por el esfuerzo de tratar como de abrir y se va para arriba ese es el cogan twitch y esos son signos de fatigabilidad que uno puede buscar en la clínica lo otro es la retracción del párpado superior contralateral en especial cuando se produce en un solo lado o incluso de ambos párpados en el intento de tratar de abrir y de subir los ojos en los movimientos sacádicos a diferencia de otras parecias o parálisis van a ser movimientos en general rápidos o hiper rápidos sobre todo en un principio del examen y con eso bueno tenemos una sospecha clínica importante que finalmente va a ser una de las cosas principales como les explicaba para el diagnóstico de esta enfermedad el tratamiento en general tenemos distintas líneas de tratamiento la primera línea va a ser la pitidociclina almestinón asociado en general a corticoides y en ocasiones sobre todo en pacientes jóvenes la timectomía o en pacientes que tienen timoma también la timectomía ya en segunda línea se usa la asiatiofrina en general estos son tratamientos que hacen los neurólogos la ciclosporina y la inmunoglobulina intravenosa en tercera línea ya hablamos de metotexato micosenolato y plasmasteresi en cuarta línea empiezan los tratamientos biológicos rituximab y también el uso de ciclofosamía y como tratamiento ya de las secuelas se podría decir está la cirugía estrabismo y la cirugía de tosis es importante destacar que en el términos de la cirugía de tosis o sea de estrabismo principalmente y también un poco de tosis es importante lograr una estabilidad del estrabismo que se produce porque como vieron en la señora previa si no sirve de nada si un día uno tiene una endotropia el otro una exotropia un día mide 20 el otro mide 40 por lo tanto generalmente hay que esperar más tiempo que en los estrabismos comunes y silvestres que uno dice 6 meses hay que esperar alrededor de un año para operarlo en la mayoría de los trabajos la mejoría de la diplopia alcanza un 56 60% después uno se puede ayudar con prisma o sea los resultados son comillas buenos pero no son super espectaculares por suerte una gran mayoría de los pacientes cuando remiten esta enfermedad se mejoran también del estrabismo y no llegan a cirugía nunca pero cuando se operan por supuesto bueno recaen un poquito más que lo habitual que sabemos que igual es bastante frecuente en los estrabismos en sí y por supuesto más que existe un problema físico de la unión neuromuscular y entonces para concluir para llevarse a casa algunas lecciones es importante sospechar la miastenia gravis en todo estrabismo nuevo sobre todo cuando hay una combinación de estrabismo horizontal y vertical o cuando hay una poca consistencia entre los síntomas que refiere el paciente o que refiere otro médico que lo vio antes y lo que uno ve y en especial si el test de reducción forosifada es negativo importante que nunca no pensar siempre que todo estrabismo nuevo lo único que puede ser es una parecia de un par por un tumor o por un aneurisma y que por lo tanto si me deshago de ese diagnóstico no va a tener nada más sino que saber que existen otros diagnósticos que son secundarios de estrabismos secundarios a otras cosas que también es importante sospechar hay que preguntarle a los pacientes si esto empeora durante el día si cambia si de repente le aparece tosis porque puede haber cosas que nosotros no vamos a ver en el día de la consulta en la mayoría de las veces en miastenia gravi los casos parten por la motilidad ocular y por lo tanto nosotros somos el primer médico a los pacientes recurren ya que son las primeras manifestaciones en ocurrir y por lo tanto empieza a ser responsabilidad de uno encontrar a estos pacientes aunque finalmente uno no es el que los trata ni nada acordarse que existe el test de hielo que finalmente con los pros y contras que tiene es bastante bueno bonito y barato cuando está positivo es de gran ayuda buscar los signos clínicos de fatigabilidad tener la paciencia hacer al paciente mantener la mirada sobre todo arriba que se hace como bien evidente hay quienes dicen que cuando existe también una una debilidad bilateral de ambos rectos inferiores también es miastenia gravi hasta que se demuestre lo contrario sobre todo si no existe el test de uxonforzada positivo y bueno es importante saber que esta es una de las oportunidades en que nosotros podemos salvarle la vida a un paciente lograr un manejo precoz y que estos pacientes tengan un tratamiento apropiado y oportuno para no llegar a la generalización y una enfermedad que puede ser grave y potencialmente letal entonces aunque parezca una enfermedad rara como pueden ver estos pacientes que yo les presenté son todos de los últimos creo que el del medio de hace tres años los otros dos fueron durante el año pasado y yo recibí otro más así que finalmente a nosotros se nos concentran un poquito y importante sospecharlas porque tenemos la oportunidad de jugar al doctor de verdad y salvarle la vida a alguna persona muchas gracias gracias Gracias.